El Comando de la Cuarta División en el Departamento del Meta, Guaviaria y Baupés queremos adelantar un balance de los resultados operacionales del primer semestre del 2024. En este balance quiero resaltar el esfuerzo y el trabajo de nuestros hombres y mujeres que integran el Comando de la División. Con su esfuerzo diario han venido desarrollando operaciones donde hemos podido neutralizar acciones, terroristas especialmente, contra el Estado Mayor Central, OMC, y el Clan del Golfo. Tan es así que llegamos a aproximadamente 300 capturas de los diferentes Gabor y Delincuencia Común sometidos a la justicia, liberación de personas secuestradas. También hemos podido nosotros con nuestros raulas militares actuar en contra de este flagelo que es un delito atroz ante la población civil. Personas recuperadas ante los violentos, menores recuperados, aproximadamente 12 menores recuperados a esas estructuras criminales. También se han neutralizado varias cabecillas, entre los que quiero hoy destacar, desde ese trabajo importante que hacen nuestros soldados, especialmente aquí en el Meta y Guaviare. Alias Duván, cabecilla de finanzas de la subestructura 39 que venía azotando el suroriente del departamento del Meta, así como también con toda su comisión. Es decir, quedó neutralizada esa comisión. Igualmente, la comisión de alias Rosenberg, al sur-occidente del departamento del Meta. Su tarea como jefe de finanzas de esta estructura criminal de la Gaitán Gutiérrez también era la de extorsionar a todos los comerciantes de la región. Alias Mico, importante captura de la E.B. Castro del Estado Mayor Central, encargado de recolectar información a los comerciantes, los ganaderos y personas que tienen de alguna u otra manera forma de poder extorsionar. Fue capturado en esta tarea delincuencial que venía desarrollando este cabecilla. Alias Oscar, que es, o era, el sicario del Clan del Golfo, que desafortunadamente tenemos acá una subcomisión de esa estructura aquí en el departamento del Meta también fue capturado gracias al trabajo y sacrificio de nuestros hombres y mujeres de nuestra división. Pero también hemos impactado algunas acciones en contra del narcotráfico, como es la incautación de casi tres toneladas de marihuana, más de 15 laboratorios de pasta a base de coca, un laboratorio de clorhidrato de cocaína, 140 kilos de pasta a base de coca, así como también a semilleros que son implantados en los diferentes cultivos en los departamentos. Asimismo, también hemos podido neutralizar municiones incautadas gracias al trabajo a la inteligencia, que le hemos podido quitar a esas estructuras criminales, armas cortas, armas largas. Y esta dinámica operacional busca precisamente garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de nuestra área de responsabilidad, el departamento del Meta, Guaviare y el Baupés. También hemos tenido la oportunidad, gracias a nuestra inteligencia, al apoyo de la población civil, de poder nosotros neutralizar dos acciones terroristas, una aquí en el departamento del Meta, en la vereda Apiai, y otra en el departamento del Guaviare. La primera, aquí en el Meta, un carro que fue ubicado a 500 metros de las instalaciones militares aquí en Apiai, con una plataforma de lanzamiento de granadas, la cual pudimos nosotros neutralizar, gracias al apoyo y al esfuerzo por parte de nuestros hombres y al apoyo de la población civil dando y suministrando la información. Asimismo, sucedió con un carro bomba, cercano al puesto de mando de la Brigada de Selva XXI en San José del Guaviare, donde también pudimos neutralizar esta acción terrorista por parte del MC. Frente a la minería criminal, también hemos venido nosotros causándoles afectaciones a estas estructuras que se basan en sus economías ilícitas y hemos podido capturar 12 personas que hacen parte de estas estructuras. La neutralización de dos yacimientos mineros también por parte de nuestras unidades, especialmente en el departamento del Guaviare. La destrucción de válvulas y maquinaria amarilla que también afecta en el medio ambiente. Frente al plan Amazonas, nuestra cuarta edición ha enfocado sus esfuerzos en el cumplimiento del plan de Gallacucho 2.0, llevando a cabo capturas a estas personas que atentan contra el medio ambiente. Hemos incautado madera, 20 metros cúbicos, animales silvestres que también han sido recuperados y entregados a la autoridad competente. Igualmente hemos sembrado casi 100 mil plántulas en coordinación con las diferentes instituciones encargadas de esto. Estos resultados de la cuarta edición son gracias al esfuerzo de nuestros hombres y mujeres, pero también gracias al apoyo de la población civil. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.